¿Qué pasó muchachos? Estamos en el turno 95 con Vietnam y ha terminado nuestra amistad con Cupe, así que vamos a ver si podemos renovarla a su madre, que el Cupe es amigo de todo el mundo, pero es que además amigo también de los noruegos, que están súper fuertes, que seguramente tienen un montonal de barcos, estoy casi seguro. Bueno, a ver, vamos con esta señora a conquistar ahora Cawanna, Cawanna y vamos a dejar este gato por aquí porque no podemos pasar, vamos con este señor para investigar qué hay por acá y vamos a quedarnos aquí fortificados, espero que el Cupe no nos vaya a dar la espalda y nos quiera joder ahora. Estoy viendo aquí este gato de los noruegos que puede apropiarse de este campamento, entonces no voy a atacarlo hasta que no se quite de ahí. Vamos a pasar turno por el momento y por acá vamos a avanzar en caso de que los bárbaros nos invadan por este lado. Este señor también lo podemos llevar hacia los bárbaros, y bueno pues por el momento tenemos aquí una mega colosal, una erupción mega colosal. Dice 0 casillas dañadas, 2 de población perdida y 6 de casillas de fertilidad, o sea que estas 2 casillas que lo estaban trabajando seguramente aquí en Ámsterdam han muerto 2, de hecho tiene 3 ciudadanos Ámsterdam, o sea jodidísimo. Le ha tocado ahí una explosión y bueno pues vamos a ver a ver qué pasa en el próximo turno, vamos a dejarlo por aquí y nos vemos en el siguiente.